Si yo te eres seguro es que amas Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía ¡Hola! ¡Vale, vaya! ¡Venga! ¡Karo! ¡Mapi! ¡Llama! ¡Saluda! ¡Llama! ¡Somi! ¡Vamos! ¡Somi! 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 ¡Venga! ¡Venga! Métate el polvo, ponlo de pie y juegas al ruedo Todo el día, ya va medio hora aquí Está maravilloso Esperemos Esperemos Esperemos